Presenta, Comer y Normédica. Por tu salud, lo mejor. La bancada de Diles del Partido Nacional se reunió para analizar la situación del Intendente Pablo Karam con el colectivo, luego de que el Presidente del Legislativo dijera que había advertido a Karam de un posible juicio político. La bancada del Partido Nacional el otro día nos reunimos para evaluar un poco y analizar un poco lo que está pasando en torno a este tema. Y bueno, cada uno tiene su criterio personal, ¿no? Pero igual, indefectiblemente, realmente nos duele todo lo que está pasando. El propio Presidente de la Junta ha salido a manifestarse en forma totalmente personal de las circunstancias. Ustedes lo escucharon, nosotros escuchamos que era lamentable la situación que está pasando. A mí también no nos gusta para nada. Yo creo que tenemos que tener una actitud más de partido que de sector. Por eso entiendo que eso son cuestiones que hay que resolver en casa. Y las cosas que están mal, bueno, naturalmente hay que arreglarlas, pero hay que resolver en casa. Nosotros, un partido que el propio logo de nuestro partido dice que la unión es la fuerza, bueno, tenemos que actuar en forma conjunta para lograr los objetivos más importantes para nosotros y especialmente para la sociedad. ¿Usted por qué cree que se llega a esta situación y a este momento tan tenso dentro del partido? Yo creo que falta de información, ¿no? No solamente información, pero de comprensión del rol que cumple la Junta Departamental, de los señores ediles, de la tarea que cumplen denodadamente y esforzadamente en este periodo. Nosotros siempre hemos manifestado que acá en la Junta se cumple en su cabalidad todas las cosas. Las propias investigadoras se trabajan denodadamente. El tema es que a veces no nos sentimos satisfechos por las informaciones que vienen del ejecutivo de la Parlamental porque realmente hay una serie de dificultades que no las sé realmente qué pasa, por qué no vienen los informes que nosotros pedimos. Entonces, eso dificulta nuestra tarea y para llegar a una resolución final, que yo, por ejemplo, estoy en dos investigadores y tenemos dificultad. Digo, no estoy echando por esto la culpa a la Intendencia. Sí, queremos que nos respondan por qué las dificultades en las informaciones que nosotros pedimos. Entonces, por eso le digo, yo creo que es una cuestión que tenemos que resolver los de en casa, ver, a ver y definir las futuras decisiones que tenemos que emprender en el próximo año porque sabemos que ahora nos toca pocos días para el receso de la Junta Departamental y comenzar un año que se vio un año muy fuerte, un año de elecciones, un año que va a ser de mucho diálogo, de muchas críticas y, bueno, tenemos que estar a la altura de las circunstancias.